Hola gente, continuamos con lo que habíamos cosechado las lufas, no me ven las uñas porque están sucias no sé si pueden escuchar, estas son las semillitas que están adentro y es lo que caen, bueno después esas semillas ya las vamos a guardar para que sean la próxima siembra bueno y como verán esta está un poquito húmeda porque se nos ha cortado la guía que las tenía pero bueno ya están en condiciones, ustedes van a ver que fácil se pelan, tiramos y sale rapidito bueno y después lo que nosotros hacemos para trabajar las lufas, le hacemos un lavado porque tienen como una babita digamos jabonosa o algo así y normalmente para blanquearlas también un poco estas no necesitan eso, se hace un agua con un poco de lavandina y las blanqueamos bueno después les vamos a mostrar que decidimos hacer con las esponjas y ya tenemos, y ¡Gracias!